Bienvenidos a esto que se llama Largo Nauta Podcast, el espacio donde conversamos sobre antropología, qué significa ser antropólogo en Chile, estudiar antropología, hacemos divulgación científica y difusión científica y tratamos de erradicar ciertos prejuicios o estereotipos en torno a la antropología en Chile. Como saben, mi nombre es María Nargo o Largo Nauta, soy antropóloga sociocultural y en este capítulo, todavía continuando el especial estudiantes 2022, les traigo dos entrevistas de colegas que estudiaron antropología pero que no se dedicaron o no se dedican actualmente a ejercer la antropología. Porque claro, yo soy antropóloga sociocultural, yo hago divulgación sobre antropología y mi experiencia y mi vivencia en torno a la disciplina y la carrera es estudiar antropología, la antropología es genial, me encanta la antropología, pero creo que es importante que las personas que están pensando en estudiar antropología tengan conocimiento o cercanía con otro tipo de experiencias distintas a la mía, que en el fondo den cuenta de personas que claro, estudiaron antropología y decidieron no ejercerla por distintos motivos. Para esto les voy a presentar primero una entrevista con Joaquín Yañez, un ex compañero de antropología de la Universidad de Concepción y una segunda entrevista con una entrevista de enmascarade que quiere mantener sus datos de forma anónima pero que les cuento, estudió en la Universidad Católica de Temuco. Vamos a escucharles. Bueno, mi nombre es Joaquín Yañez y yo estudié antropología entre el 2010 y salí del 2016. Me tomó seis años en sacar la carrera. Salí de la carrera y no ejercí como antropólogo, traté de buscar como trabajo por dos meses o algo así, pero en verdad no diría que en verdad me dediqué 100% a hacerlo. Y me fui a viajar, terminé en Nueva Zelanda, terminé trabajando en una industria completamente diferente. Yo me convertí en acceso por cuerda industrial, que era relacionado anteriormente a la bombero o a estar en Chile. Y aprendí con esa información que tenía en Chile, la apliqué, hice curso y todo, entonces me hice rescatista industrial en Nueva Zelanda y trabajo en la altura y después viví en Nueva Zelanda por cinco años. Y ahora me vine a ir a Canadá y hago lo mismo. Y eso es como mi... Ocupación. O sea, yo, claro, ocupación. Completamente ya no relacionado a la antropología. Más que leer de repente cuando veo, obviamente, el contenido de la antropología, lo leo. Una Zelanda que yo en Canadá conocía antropólogos. Entonces, obviamente, entretenido. O sea, como, oye, tú, miro antropólogo en Nueva Zelanda, cuéntame quién te enseñaron a ti y yo te cuento quién me enseñaron a mí. Pásame tu apunte. Yo recuerdo que le decían, dame tus apuntes porque quiero leerlo. Y quiero ver cómo quién te enseñaron a ti y quién me enseñaron a mí. Y eso fue como mi historia antropológica. Y estudiaste en la Universidad de Concepción. O sí, en la Universidad de Concepción era compañero con la Mariana. Sí, a las personas que nos escuchan, nosotros fuimos compañeros. Y estábamos conversando de eso antes de empezar a grabar, precisamente. Y bueno, yo igual no quiero como influenciar tanto tus opiniones con mi experiencia y mi percepción. Quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia con esto de estudiar antropología y no ejercerla después. ¿Qué expectativas tenías tú antes de entrar a estudiar antropología? Bueno, como te estaba explicando, mi colegio me demostró como un papel con todas las carreras que tenía la Universidad de Concepción. Y dentro de esas carreras, la primera, porque suelea de antropología, es de las primeras, pues empieza con A. Entonces, la ley me interesó un poco y como que tenemos que inscribirnos en un día de la carrera que queríamos analizar. Yo me inscribí en antropología. Entonces, la colegio nos trajo a la Universidad y me tocó un día con el profesor Becerra. ¿Cuál es el nombre? Herrera, me estabas diciendo. Herrera. Rodrigo Herrera. Perdón, Rodrigo Herrera. No, acuerdo. Entonces, yo estuvimos ahí con Rodrigo Herrera, que era muy bueno explicando cosas y fue muy entretenido y todo. Y esa fue mi introducción a la antropología. Entonces, me volví a la introducción, sin saber nada, fue con Rodrigo Herrera, que era un doctor en antropología. Y después, con el tiempo, seguí como desarrollando mi conocimiento de antropología, más que nada por internet y cosas así, hasta que llegó el punto de aplicar a las carreras y decidí aplicar a antropología. Siendo mi segunda opción, ingeniería industrial. Entonces, uno puede decir, claro, yo no soy un buen ejemplo, pero quizás se puede decir la dicotomía entre las distintas opciones que tenía para elegir. Entonces, bueno, pero me comentas un poco cómo fue que conociste la antropología, de dónde surgió tu interés. Pero, ¿qué pensabas de la antropología o qué entendías con la antropología o qué esperabas que fuera la carrera antes de entrar a esta? ¿Qué entendía la antropología? Yo creo que cuando empecé a estudiar antropología, y cuando me informé a antropología con este profesor y todo, yo creo que en verdad no sabía nada de la antropología. Yo creo que era más como una idea en mi cabeza que, por ser tan joven quizás, de querer elegir algo como más interesante, algo como más único. En mi colegio todo era, todavía no estaba en ingeniería, muchos de ellos venían a carreras como de antropología, tienen todo bien cuadrado. Y yo como que, quizás en ese sentido de cómo ser diferente, encontré este refugio en esta antropología, que como que, entendiéndola, es todo y es nada a la vez. Cierto, el estudio del ser humano, entonces como que uno dice, wow, puedo hacer lo que quiera. Y eso, y atrás de los profesores, o sea, los profesores que me indicaron lo que era antropología, igual te dan como ejemplo donde los antropólogos trabajan, entonces como que uno llena los espacios y dice, ah, bueno, voy a encontrar trabajo, porque yo puedo hacer estas cosas como antropólogo, y es una carrera súper genial, y tiene, oye, voy a estudiar en la Facultad de Anatomía, y voy a estar también en la Facultad de Biología, y voy a aprender cosas de ciencias sociales, como suena genial. Y en cierto sentido, fue interesante. Buenísimo. Ya entrando en lo que es estudiar antropología, ¿cómo fue para ti estudiar antropología? ¿Cómo fue la experiencia? No diría que fue una, bueno, todas las experiencias son buenas, y no me arrepiento nada de estudiar antropología, pero sin duda es diferente en el sentido de que uno idealiza esa idea de, oye, voy a estudiar biología, o voy a estudiar anatomía, la Facultad de Anatomía, y voy a estudiar ciencias sociales, o cosas relacionadas con la historia. Esa ecotomía en el papel eso era súper entretenida, pero en la vida real no me gustó para nada, y no creo que aporte a un antropólogo a su desarrollo. También en Chile tenía una cultura bien relacionada con hacer las cosas difíciles, yo recuerdo que estando en la Facultad de Anatomía, era bien difícil, y mucha gente se la echó, y era difícil. Y como que en ese sentido, desde una perspectiva más chilena, creo que, como que ellos lo ven como genial, o sea, no más difícil, y es bueno que los alumnos estén ahí súper estresados con anatomía y todo, pero ven mirando hacia atrás, eso le quita a los estudiantes mucho tiempo para poder dedicarle a otros ramos que quizás son mucho más importantes a la antropología. Entonces, fue una buena experiencia, pero sin duda, esta dicotomía entre las dos carreras como anatomía, sorry, como antropología física y social, mezclada durante tres años, creo que es un desastre. Por eso yo por lo menos recomendaría a alguien que tuviera más claro qué quiera hacer como antropólogo, estudiar en la Universidad de Concepción, donde está esta ecotomía, porque de esa forma uno puede dedicarse de lleno a algo más, desde el inicio, con toda su energía, en algo que a uno le gusta. Eso es súper importante que lo mencione, yo justo iba a decir claro, que en el caso de la Universidad de Concepción, están las dos menciones, antropología física y antropología sociocultural. En mi caso, por ejemplo, yo entré a estudiar antropología física y en segundo me di cuenta que quería ser antropóloga social, pero claro, yo me acuerdo, le estoy viendo a compañeros que están así como, es que yo quiero ser antropólogo social y no puedo, no me entra en la cabeza esto que es anato, no me entra esto que me va a perder todos los músculos, todos los huesos, o al revés, yo quiero ser antropólogo físico, a mí de qué me sirve la historia. Y yo pensaba, bueno, igual como súper, ya un pensamiento como más de cuando era más joven, como que hoy a esto le pasa a todas las personas que estudian antropología, pero no, claro, es como una experiencia súper particular de las personas que estudian en una carrera que tiene más de una mención, en este caso las dos menciones. Yo me imagino que, por ejemplo, la Universidad de Chile, que también tiene antropología física y arqueología como opciones a mención, debe ser algo parecido. Y la verdad es que es duro, es duro. Y sobre todo si es que estudias, como nosotros, en una universidad tradicional, eso que mencionas de que hacer las cosas difíciles, como que se le da más peso y más valor, igual es cierto. Y no es para todo el mundo eso, y como dices tú, hay personas que a lo mejor podrían empezar a aprovechar su tiempo de mejor forma. En mi caso, que yo no tenía idea realmente, tener esos ramos a mí me ayudó como a definir un poco más la película, pero en el caso de otras personas puede no ser así. Claro, es una buena forma de definir quizás la película, pero es una forma costosa, que cuesta tres años, y es costosa en tiempo, y en recursos, y en... Entonces quizás a algunas personas les puede servir, pero también siento que a muchas otras personas les puede jugar en contra. Y yo creo que es difícil también, porque cuando uno tiene esa edad, va saliendo del colegio, y tiene que tomar una decisión tan grande, de repente tome la decisión que tome, uno se puede estar equivocando. Entonces de repente, claro, aquí te dan dos opciones. Pero aún así, aunque no hay estas dos opciones, quizás hay muchas más opciones que estamos dejando de lado. Entonces, no sé, pienso que la carrera debería estar viviendo dos secciones completamente diferentes, o de repente hacer como un bachillero o algo así, y ahí como quiero tratar de entender un poco más la película y después dedicarse. Pero eso más que nada con respecto a estudiar antropología. Lo otro también es que estuvimos en paro mucho tiempo. La carrera estuvo en paro por harto tiempo, hace un tiempo que no estuvimos con clases y todo, y eso también me hace pensar que también la carrera es bastante larga, son cinco años, y va al de nuevo, eso viene chileno, que casi todas nuestras carreras toman cinco años. Yo me acuerdo al menos en Nueva Zelanda, que eran cuatro años, y no sé, 25 años es como harto tiempo para, son cinco años de harto como para una carrera como antropología, ¿siento yo? Imagínate, si nos dan tres años de poder decidir este mix, tres años de mix, y dos años de especialización. Imagínate, y con todo el tiempo que uno viene de los paros, por ejemplo. Después, si podemos aportar eso fácilmente, un antropólogo podría estudiarlo en tres años, y yo creo que no habría ningún problema. Nosotros como antropólogos, yo tuve que aprender química, biología, y cosas que realmente son cero aporte, pero claro, estadística, yo creo que es genial. O sea, yo la uso hasta el día de hoy, pero me costó, reconozco que me costó. Estadística, matemática, todo muy bien. Pero hay otros ramos que realmente son, o sea, pero un aporte cero, que es impresionante, y mira, la economía también es que tenemos que pensar atrás, lo que cuesta la carrera, antropología al menos, donde lo estudié, yo no es una carrera relativamente barata, está como de la mitad hacia arriba, y esos años van sumando. Y de repente cuando yo era joven, tampoco se da cuenta esas cosas, porque no quiere estudiar, y como que, ya, eso lo vemos al final, pero después cuando uno sale y se da cuenta, es como, wow, hay gente que realmente, yo en mi caso no tengo ningún problema en ese sentido, que tuve suerte, pero conozco bastante gente que también así ahora está como, wow, la deuda es bastante grande, y no sé, creo que esas son cosas para hablar cuando uno estudia antropología. No, pero está bien, son cosas que hay que pensar y cosas que, ah, insisto, lo que te decía al principio, a mí me interesa poner en la mesa cosas importantes que uno cuando es joven no percibe, y que es como, ya voy a entrar a estudiar esta carrera bacán, y es más que eso al final, igual sobre lo que mencionabas de los precios, bueno, nosotros estudiamos una carrera que es cara, y es cara porque, por un lado, claro, al tener este mix de las dos mencionas, tiene como uso de espacios y de materiales de laboratorio, y además que antropología en general tiene un valor alto por los trabajos en terreno, que si bien no es como que fueran de la mejor categoría, digamos que nos dieran muchos recursos para trabajar en los mismos trabajos en terreno, que hay que decirlo, igual hay que, se paga de otra forma distinto si solamente fueran clases lectivas como se dan en otras carreras, y relacionado igual con los paros, claro, en el papel se supone que antropología dura cinco años, pero en el caso de la Universidad de Concepción, el promedio de egreso son nueve años, y yo conocí, son entre siete y nueve, no sé si es la cifra actual, pero al menos cuando yo estaba estudiando eran siete años, y vi hace poco, no recuerdo si era la Universidad de Concepción o de otra universidad, salía nueve años, promedio de egreso, y yo así como, ¿qué? Como que no podía creerlo. Entonces, yo pienso, sorry, me lo dice y me hace mucho sentido porque yo, por ejemplo, no era el mejor de los alumnos, y salí yo creo que en seis años, y después de mí mucha gente que tenía entrado conmigo siguieron saliendo después de mí, y no sé si se habrán congelado, algunos congelaron, pero muchos de ellos siguen tratando de estudiar, o se quedaron con algunos ramos, o lo que les pasa a todos que se moran con el título. No hace sentido, pero wow, es cierto que uno se mora. Sí, entonces igual es algo que hay que tener presente, y agregar que no es solamente por los paros, también por esto que decías al principio, de que de repente hay muchas cosas que estudiar, en el caso de la Universidad de Concepción, por ejemplo, que no necesariamente se vinculan como con tus intereses, o con las áreas en las que tú eres mejor, digamos, como estudiante. Porque es muy distinto leer teoría y aprender teorías y cosas que aprenderte los huesos de la cara, por ejemplo. O aprender como segmentos de huesos, que es difícil, o aprender estadística. Entonces igual hay que tenerlo presente. Y relacionado con eso, te quería preguntar un poco, ¿cómo sientes que la carrera te permitió, o te ha permitido, o no te ha permitido, desarrollar como tus temas de interés, a nivel de estudiante y posteriormente? ¿Como que hay cabida para tus temas, digamos? En el fondo es eso. No, yo creo que, por lo menos cuando yo estaba en estudiar, no tenía ningún tema de interés definido. Mi interés era aprender antropología. Entonces yo creo que en ese sentido, la carrera lo me dio como herramienta a mí para poder desarrollar mi interés. Pero al mismo tiempo, porque yo era muy joven, y sin realmente tener un interés, y no estaba malo tampoco, realmente no tenía ningún interés. De repente uno va creciendo y ahí se anda cuenta que ahora le interesan más y que ahora le interesan menos. Una persona, yo hablaba con ellos que salieron conmigo, o sea, que entran a estudiar conmigo, me decía lo mismo, me decía como, yo creo que ahora le voy a sacar más provecho a la carrera de antropología si la estuviera ahora, que conozco mis intereses, que si la estudiara cuando la estudié, cuando salí del colegio, donde en verdad no logré recibir mi interés y adaptarlos con la antropología. Y no sé, eso me da mucha atención. Yo creo que la antropología requiere harto trabajo, porque tiene un mercado complejo, entonces requiere que uno realmente tenga un estrés y que lo venga con la antropología. Y de repente cuando los jóvenes no encuentre ese interés, entonces no logra pegar las cosas juntas, sale la carrera, y como que de repente ya, si ahora tengo un interés cuando salí de la guerra, ahora tengo que juntar las cosas. Pero, claro, en mi caso por lo menos no, yo no tenía ningún interés, pero siento que es importante que si uno llega a tener un interés que desde el día uno lo desarrolle lo más que pueda con la antropología. Es interesante porque me recuerda una conversación que tuvimos por Instagram hace tiempo, que tú me decías que, claro, tú recomendabas más estudiar antropología como una especialización, no como una carrera de base. Y se vincula un poco con lo que dices, como de los temas de interés, al final. Claro, y conversaba también con las personas que salieron de la carrera, y les planteé eso, les decía, yo creo que de repente la antropología es una pena personal, pero yo creo que les faltan más herramientas. Yo creo que la antropología ahora para mí sería una carrera ok si fuera de tres años. Con la herramienta que te están entregando, yo creo que vale la pena estudiarla tres años. Con la herramienta que te entrega hoy en día, estudiándola cinco años, en la universidad con excepción, no creo que valga la pena. Creo que una forma de mejorar esto sería personas que estudian cualquier otra carrera que sea incluso un poquito relacionada o algo, o en la ciencia social o cualquier cosa, tienen más herramientas normalmente esas carreras. Entonces ellos van con muchas más herramientas y después llegan a un punto en que pueden involucrar la antropología. La antropología es esta bomba es la más generalizada. Entonces, como ellos ya tienen una especialización y uno conoce su interés, ahí yo creo que sería un buen tiempo estudiar antropología, porque es cuando uno puede fusionar las cosas en vez de antropología, que es tan general, partir desde una base tan general es complejo y un mercado laboral, incluso buscando tus propios hobbies, o sea, como tu propia motivación, es difícil. Entonces, yo lo daría al revés. Antropología al final, porque la antropología es tan general y puede agarrar cualquier cosa. Eso sí. Sí, mira, si bien estoy hablando contigo que tu perspectiva en torno a la antropología es muy distinta a la que conversaba con otra de las personas entrevistadas, claro, entrevistaba a otro antropólogo, un colega de otra universidad y él me decía, claro, que la carrera de cierta forma es súper abrumadora por las posibilidades que da y que es como súper abierto y son muchas cosas y claro, es cierto y eso es cierto como cuando eres estudiante, cuando tienes un tema claro o cuando no tienes un tema claro y es cierto también después en el mundo laboral. Entonces, igual es importante tener ese elemento, considerarlo antes de tomar una decisión como entrar a esta carrera y ahí igual te quería preguntar ya como cerrando un poco el segmento sobre estudiar antropología, como ¿qué te hubiera gustado saber a ti antes de entrar a estudiar antropología? O si tienes como algún consejo para las personas que están pensando en estudiar antropología. Mi consejo sería como cuestionar las cosas un poco, tratar de investigar y no quedarse con la primera información, entender que la gente también tiene como bias respecto a algunas cosas que si le preguntan a los profesores de la universidad su respuesta también está relacionada con que ellos son profesores de la universidad o que ellos quieren que tú estudies y también yo recuerdo una oportunidad muy simple que tuve cuando yo estaba estudiando antropología fue que un amigo va y me dice ya pero ¿qué es la antropología? y ahí sabemos al tiro hablamos de los memes antropológicos explica a mi familia que es la antropología y este amigo me siguió preguntando ¿qué es la antropología? y yo di mi respuesta en la universidad que me dijeron a los profesores que los profesores me enseñaron una línea esto es la antropología le dije eso y seguí respondiendo y me siguió preguntando mi amigo me siguió preguntando ya pero ¿qué es? ¿qué puedes hacer? y yo llegué a un punto en que él me hizo realizar yo estando como segundo antropología me hizo realizar que en verdad el mercado laboral es muy complejo y como que wow me chocó pero dije no si tiene que haber algo más allá y ahora mirando la retrospectiva yo si hubiese momento hubiese como hubiese analizado mejor las cosas hubiese sentado y hubiese como escrito todo y analizado mi mente me hubiese dado cuenta que en verdad las herramientas que me están entregando no eran suficientes para estar hablando de segunda antropología de universidad que uno en verdad está metido con anatomía con cosas de todos lados eso no entendía nada y como que ahora lo que diría es que analizar esa esa como parte que en verdad la gente no habla mucho entender que hay hartos antipólogos que se arrepienten de haber activado de antropología que hay harta gente que sale con deudas muy grandes también de antropología que también yo creo que pasa en todo Chile pero no simplemente pensar con una carrera simple que si uno en verdad que no estudia antropología que la estudie pero que se prepare para pelearla cuando salga a trabajar para que se busque un nicho y que la pelee de verdad o sea tienes que mirarte a todas las cosas que hay centros de investigación de tus hobbies tienes que ser como movido así al nivel de la mar y es genial de movido buenísimo bueno ya nos estamos internando en yo creo que la parte la sección que es buena que todo el mundo quiere saber más allá de estudiar antropología lo siento mi perra está ladrando respecto como al mundo laboral ok tú terminaste te titulaste terminaste entregaste la tesis defendiste te tomaste la foto en el arco ya perfecto cómo fue tu salida al mundo laboral luego de eso yo como que ya salí todo y me puse a Oscar Pega incluso antes de salir la práctica de todo como que entender un poco el mundo laboral eh ahí como que uno se empieza a dar cuenta wow no hay muchos cargos que pidan antropólogos directamente no hay muchas publicaciones que digan oye busco un antropólogo entonces como ya uno se empieza a dar cuenta algunas cosas y y ahí empecé a investigar con más personas usando networking que networking creo que es lo más importante como antropólogo pero es importante desarrollarse un inicio lo que le interesa el área que le interesa para generar networking para conocer gente esa gente te ayuda a postular o miles de otras cosas quizás tampoco de nepotismo conociendo cómo funcionan las cosas en Chile y también meterse en la política entonces como que yo empezando hablando con amigos de todos lados me di cuenta y ya si quiero trabajar como antropólogo tengo que hacer mucho networking encontrar un área y tengo que especializarme hacer algo más o puedo tratar de buscar pequeños trabajos y tratar de ahí generar un currículum y ese fue como que todo mi buscar trabajo y todo como que en verdad no lo persiguí mucho más porque después decidí viajar y me fui a Nueva Zelanda después terminé trabajando full time y encontré algo que me gusta me entretiene y lo seguí desarrollando y por eso nunca más volví a acercarme a antropología pero esa es como mi otra conexión al mundo laboral es más que nada los amigos la gente que aún tengo contacto con antropología los sigo y como que se hace un poco entiendo sus procesos entonces como que ese es como mi conocimiento pero tampoco podría decir que me gasté un año dando carpega y no pude yo me estuve como tres meses cuatro meses y como me dio en esa área con reuniones con personas y todo pero más que eso no persiguí y mencionaste algo que te quería preguntar igual si tú sientes o sea como que lo dijiste pero quería que profundizaras un poco si sientes que es necesario o importante continuar estudios o especializaciones después de salir de antropología como para encontrar trabajo ¿cómo lo ves tú? todo depende de las expectativas de cada persona si tu expectativas es como encontrar un pequeño trabajito por acá o trabajar en una fundación pero si uno quiere como proyectarse y hacer un agrado profesional sólida creo que es mil por ciento necesario de hacer una explicación antropología es tan general que realmente requieres como somos tan generalizados requerimos herramientas más específicas para llevar a entrar al mercado laboral y claro cuando yo estudié salí mi investigación fue esa final yo dije que ya tengo que estudiar algo extra y estoy a punto de entrar a estudiar un magista en recursos humanos y todo y era como ese era como mi plan si seguía trabajando con el trabajo y estudiar un magista en recursos humanos pero sí creo que esa es la gran desventaja de los antropólogos que como nuestra disciplina en Chile quizás es muy generalizada genera que te requiera más estudios para poder hacerse como más contratables y eso igual requiere por un lado más tiempo por un lado requiere más gasto monetario que igual hay que tenerlo presente porque estudiar es muy difícil estudiar gratis hay cursos gratis sí pero de repente los empleadores valoran cierto tipo de especializaciones vinculadas como a posgrados más académicos que otro tipo de cursos por ejemplo que se encuentran gratis pero igual eso no quiere decir que no se puedan aprender cosas gratuitamente en internet entonces igual hay que sopesar esos elementos también yo creo que bueno yo soy antropólogo y donde vaya soy antropólogo todavía entonces yo me fui a ir a otros países por el tiempo entonces como que igual desde la perspectiva antropológica me voy a dar cuenta más diferencias de Chile y otros países y siento que en Chile le ponemos harto valor al título a la universidad donde uno salió y como a los magístricos entonces en otros no sé me imagino una semana es el curso online y rotito sea súper así positivo y construir tu currículo en base a experiencia es súper importante pero siento que en Chile es más que nada como qué tipo de experiencia tuviste qué universidad fue o qué magíster fue de qué universidad también al mismo tiempo cuando uno hace su magíster y toda la idea es tener un networking todo al final sobre todo con antropólogo se vuelve al networking yo voy a estudiar este magíster conozco a muchas personas en el área que les puedo preguntar acerca de cómo crear trabajo todo entonces claro sin duda y también como otro tenemos que pensar también la perspectiva económica de las cosas años que uno estudia que también cuestan y después tenemos que salir estudiar más más años hay un desgaste económico también un desgaste emocional para algunas personas porque yo conozco un antropólogo que de verdad si ya no busquen hablar de antropología nunca más en su vida porque de verdad que ahora están devastados con salir de la carrera y pensar que hay una mejor un trabajo y después no encuentran este trabajo y después se sienten como casi como que yo fallé o sea que hice que hice que fallé en la antropología y no es su culpa porque cuando estás joven que es difícil como prepararse para salir de la antropología y ser como un profesional exitoso pero claro puede ser definitivamente es una carrera difícil para encontrar trabajo y cualquier persona que lo quiera estudiar es una carrera genial pero que se prepare para tener que pelearla cuando te da bueno ahí vienen dos preguntas como súper vinculadas de las que te bueno de las que te preparé y te envié antes de reunirnos hay una que está como implícita que en el fondo es difícil buscar empleo como antropólogo al final antropóloga antropología la respuesta al menos ya la dejaste más o menos clara es difícil y lo digo solo quizás de mi parte yo tampoco ocupo mucho tiempo pero lo digo de la parte de mis compañeros que estuvieran conmigo y yo sé que también les ha costado mucho muchos de ellos tampoco han encontrado o lo han encontrado por un año pero después les cuesta volver a encontrar todas estas áreas son difíciles el Ministerio de Cultura está leyendo que ahora hay una antropóloga que es el Ministerio de Cultura ¿cierto? por fin y decía el gasto del Estado en Cultura es del 0,4% entonces no hay tantos recursos destinados a esto o sea hay un tiempo más a pensar cuántos antropólogos cuántos antropólogos Chile está generando para qué mercado también una pregunta que realmente no sé cuando yo estudié éramos 60 alumnos y cada año la universidad está incrementando el número de alumnos yo me preguntaba por qué las universidades sacan tanto antropólogos sabiendo que es tan difícil para ellos encontrar trabajo y también de repente he visto las encuestas de empleabilidad y cosas así y no me hacen no me hacen sentido personalmente sin hacer una investigación seria detrás no me hacen sentido con lo que yo veo de mis compañeros con lo que la información entrega de una empleabilidad mucho más alta tomo un poco la idea que usa Canadá para informar a los estudiantes que podría ser como un ejemplo que podrían hacer en Chile que es más basado en hechos en Canadá cada vez que uno quiere estudiar algo la misma carrera que uno va a estudiar te informan de las generaciones pasadas cuántos de ellos están morosos con su deuda estudiantil porque esa información es sólida y la tienen de fácil acceso el porcentaje de la gente que estudia antropología es X número entonces uno como que se puede hacer una idea ok mucha gente que sale a esta carrera ahí la siguiente pregunta es un poco necesaria pienso yo si tú sientes que la universidad te entregó herramientas para enfrentarte a este mundo laboral en amplio espectro la universidad no entrega las herramientas necesarias para enfrentarse al mercado laboral en lo absoluto si la universidad de verdad quisiera se centraría y cambiaría las menciones quizás hacer menciones más específicas donde los antropólogos pueden entrar de forma más fácil pero la universidad tenía cuando estudié tenían esta idea que es general de estudiar todo de aprender un poco de todo de lo que el mundo necesita hoy en día es gente holística que sirva un poco de todo entonces es genial pero el mundo necesita esa esa conexión multidisciplinaria pero esa conexión normalmente no se hace en la base de los trabajos esa conexión se hace más en los líderes de distintas instituciones entonces es cuando yo pienso que la antropología debería ser como un magíster o un posgrado dos años o tres años no sé pero más al final porque es cuando uno llega al inicio que es donde uno necesita estas herramientas y cuando uno empieza a desarrollarse más hacia arriba ahí necesita tener esta conexión multidisciplinaria no sé si creo que la universidad de verdad no entrega las herramientas necesarias para enfrentar el mundo de repente las universidades que eso eso sí conversamos otro día como que potencia demasiado lo que son las áreas académicas pero no se potencian las áreas de ya y esto cómo lo puedes aplicar en con otras con otras instituciones con otras áreas de trabajo de forma como interdisciplinaria cómo lo puedes aplicar no sé con la empresa cómo lo puedes aplicar con comunidades cómo lo puedes aplicar no sé en digital y eso yo yo personalmente lo veo como un problema yo lo critico mucho en las carreras de antropología que deberían contextualizar las mallas de carrera para el mundo real y para las cosas que podemos hacerles antropólogos en todas partes aterrizar las cosas y poder como apuntarlas en quizás como las prácticas también las prácticas están como la universidad nos ofrecía muchas prácticas para que cada persona encuentre su práctica y es una práctica muy buena en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pero como que todo uno se tiene que conseguir solo y tiene que ir y como que explicar solo y todo pero la universidad no sé yo son otras carreras que tienen como ya prácticas más basadas por empresas o cualquier cosa entonces todos los años mandan un cierto número de personas o algo así el degree de la Universidad de Concepción al menos tenía como conexiones para hacer prácticas porque siento que también eso es muy importante de nuevo ser antropólogo es como estar hablando no pueda y tratar de buscar un espacio y la universidad tampoco te ayuda realmente a encontrar ese espacio entonces ya es un toque de dificultad yo igual soy súper crítica con eso porque yo siento lo decíamos hace un rato que la antropología no es una carrera un área visibilizada que hay muchos puestos de trabajo que podríamos cubrir nosotros como antropólogues pero la gente no sabe qué sabemos o qué podemos hacer o qué podemos aportar y ahí yo pienso que las universidades y las carreras deberían jugar un rol mucho más directo y mucho más concreto como dices tú en el fondo vincularse mayormente con distintos empleadores por ejemplo o con el mundo laboral de forma más concreta y ahí viene mi siguiente pregunta que si tú sientes que la antropología o el trabajo de les antropólogues es sobrevalorado infravalorado se desconoce ¿cómo lo ves tú? yo creo que todas las ciencias sociales en general creo que son infravaloradas en general la antropología igual yo creo que la antropología está infravalorada pero creo que sus estudiantes las sobrevaloramos de repente eso voy a jugar en contra está buena la forma de plantearlo me da material para pensar la de repente la opción tenemos la sobrevaloramos en el sentido de que la gente está diciendo que el antropólogo se puede entrar a como un área laboral porque la gente no sabe lo que hacemos pero de repente creo que los mismos antropólogos no sabemos lo que podemos hacer aquí es un ejemplo medio leso pero me acuerdo cuando estuve en el Ministerio de Rubén de Urbanismo estaban desarrollando como un libro acerca de una historia esto bueno no recuerdo exactamente cómo se llama el programa pero era tenés que hacer un libro necesitaban que alguien me ayudara a reactarlo y todo y yo nunca tenía que decir oye yo puedo hacer eso porque yo soy antropólogo y como que nunca en verdad teníamos como nos explicaron oye tú eres un antropólogo tú eres un storyteller tú eres aquí una persona tú eres teníamos ser secos para escribir porque teníamos que contar nuestra historia lo que no es ternografía lo que sea tenemos un antropólogo que tiene que ser un escritor también es como que realmente yo saliendo recién como que no hace esa conexión oye yo puedo escribir eso porque está dentro de mi rango de cosas que puedo hacer entonces realmente como muchas otras cosas así pequeñas que de repente uno los mismos antropólogos cuando salimos como que realmente no nos sentimos como oye no dame ese trabajo no quiero hacer un periodista pero también lo puedo hacer yo ¿por qué no? y eso viene también por nuestra educación en la universidad porque tampoco nos pusieron cosas particulares en la malla que te dieran como la confianza no sé la confianza la confianza de poder como decir oye yo puedo hacer esto entonces yo creo que eso es importante la confianza en uno mismo y la confianza también cuando uno está desarrollándose cuando uno está joven viene también con la universidad apoyándote y dando la herramienta y yo creo que eso es falta es súper importante lo que dices porque bueno las otras entrevistas también conversábamos las pueden escuchar después que claro que nos pasa que como profesionales no nos valoramos no valoramos no es como que por un lado no nos da miedo salir de las cosas que nos enseñaron de que nos enseñaron de que la antropología es esto y esto y esto y que no puede salir de esos tres temas o de esas tres formas de trabajar y claro al final ¿qué es la antropología? la antropología es el estudio de los seres humanos nosotros somos personas también entonces como que al final podemos ofrecer muchas cosas y que tienen que ver con nosotras que tienen que ver con transformación y que en el fondo tenemos que comenzar a valorar esas cosas que se nos enseñaron y que hemos aprendido también por nuestra cuenta y que son parte de nuestra trayectoria dentro y fuera de lo que nos enseña la universidad o no y eso es demasiado importante como que dentro de la antropología en específico pero como para cualquier persona que se enfrenta al mundo laboral también sin duda tener confianza en lo mismo y confianza en las herramientas que te enseñan pero de nuevo yo puedo decir eso ahora sí ha ido trabajando pero cuando uno está recién saliendo el mundo se ve como gigante en todos lados y uno se ve pequeño y como que como uno rompe esa barrera cierto que es la forma de romperla cuando uno es tan joven es que las herramientas que te dan son tan poderosas tan marcadas que uno se sienta con la afirmación de decir yo voy a tomar esta cosa yo puedo hacer esto en un proyecto yo quiero transmitirle eso a la gente joven que no sean como nosotres que no no les pase como te pasó a ti como me pasó a mí que enfrentarte al mundo laboral es mucha frustración y decepción al principio es terrible pero claro si yo yo me enfrentara al mundo laboral ahora recién salía con la autoconfianza que tengo como de mis capacidades mis habilidades lo que sé en lo que me formé y todo el tema yo creo que sería otra la historia y eso igual es mitad culpa mía y es mitad culpa también de la formación que tuvimos claro y también ahora tú mismo lo dices pero tú también puedes empezar hoy día mismo y tú ya tienes esta herramienta y con lo que sabes puedes buscar trabajo y sabes con tus capacidades y todo entonces tú llegaste a ese punto no tienes que ir a la antropología de nuevo para poder brillar como antropóloga tú todavía puedes brillar ahora mismo con tus conocimientos y de repente también siento que hay antropólogos que no hacen nada por mucho tiempo o no lo van a ir a nuestro trabajo o tienen que vivir o tienen que trabajar en otra pega y después como llegan unos años como ya estoy desconectado a la antropología ya perdí con la antropología y no tú eres un antropólogo para todo tu vida y tienes que renovar no vas a alguien siente que era a partir mire de nuevo a un centro de investigación de nuevo hacer miles de cosas chiquititas por todos lados y aplicar a trabajo como loco o cambiar la ruta o sea si a lo mejor ya estudiaste antropología y no ejerciste antropología pero como dices tú uno al final es antropólogo para toda la vida porque es como una perspectiva de vida también que siento yo no sé al menos como yo digo la antropología pero a lo mejor trabajar en antropología no es lo que te llama a lo mejor como tú estás trabajando en la cosa y está bien está bien haberse recibido de antropología y no trabajar de antropología es válido también si encuentras algo que te llame más o que te guste más sin duda bueno yo soy antropólogo no planeo ejercer antropología pero encontré otro mundo laboral de algo que me encanta lo paso muy bien y estoy haciendo otros cursos para ser programador en el futuro oh buenísimo y con eso yo no me arrepiento de hacer antropología sin duda sé que mirando en retrospectiva si yo pudiera volver el tiempo atrás que no se puede no lo hubiese estudiado hubiese estudiado cualquier otra carrera quizás que tenga un set de herramientas más grande y quizás en el futuro hubiese interesado en antropología hubiese hecho un magister o algo en antropología pero nunca arrepentido son herramientas que llaman para toda la vida no son muchas las de la antropología pero que llaman para toda la vida ok ya para ir cerrando un poco la entrevista preguntarte por último similar al segmento anterior algo que te hubiera gustado saber sobre el mundo laboral antes de enfrentarte a este o algún consejo para las personas que se enfrentan al mundo laboral después de estudiar antropología o no como tú lo veas bueno si ya estoy en antropología están desarrollando el mundo laboral laboral perdón mi consejo sería que de nuevo que hagan de todo un poco que aprendan en todos lados que dan cursos por todos lados que hagan mucho networking que sigan sus pasiones y traten de contactar gente y invito a una reunión y no se rindan quizás no se rindan al menos hasta que hayan lo hayan hecho por tres años yo creo que después de tres años uno se puede empezar a romper pero antes no hay que seguir estudiando no seguir estudiando solamente sino que generar este networking yo creo que la palabra aquí es networking con antropología porque las respuestas no las vas a encontrar tú solo pero mucha gente de distintas posiciones te puede decir oye no mira mi cliente está a este lado o oye mi amiga está buscando a alguien pero que tenga conocimiento en esto quizás por especializarte no sé no se desesperen y sigan estudiando siempre y estén positivos quizás claro lo otro yo creo que es como abrirse a nuevas experiencias no solamente como a conocer personas sino que a vivir otras cosas y a otras áreas y disciplinas porque al menos la formación que tuvimos nosotros como que está como la antropología y es como este es el camino que tú tienes que seguir por el resto de tu vida y es como no yo ahora en el mundo laboral ya viviendo varios años en el mundo laboral y te digo no como que lo más que puedas nutrirte de otras áreas y de otras disciplinas como que hace mucho más rica tu trayectoria y tu currículum y tus posibilidades laborales también porque no solamente descubres vas descubriendo áreas que te interesan sino que también vas enriqueciendo tu currículum y tu tu trayectoria laboral de otra forma que te te puede hacer un mejor puesto un mejor currículum frente a otra persona que no ha vivido esa experiencia o esa interdisciplina entonces igual es como abrir un poco la mirada abrir la mirada y como antropología es tan general te ayuda después uno puede ser magíster en muchas otras cosas porque es tan general que no se puede y uno lo ve muchas universidades están dispuestas a aceptarte siendo antropólogo en magíster que otras carreras les costaría entrar pero como antropólogo tenemos esta generalización que no iba a estudiar más que nada lo que queramos entonces yo creo que no rendirse es ir especializándose y hacer tener working buenísimo ya mira hola yo estudié en la universidad católica de Munco estudié antropología y actualmente me dedico a la repostería por pedidos eso eso me dedico tienes un emprendimiento de repostería sí un emprendimiento de repostería dulces a pedidos y esas cosas para cumpleaños eventos y todas esas cositas y tú ¿eres de Temuco? o si es que puedo preguntar no o sea tengo mucha familia allá en Temuco entonces no fue muy difícil quedarme allá para nada como que pero eres de otra región en el fondo esa es la pregunta sí ya no igual o sea quiero comentar esta experiencia porque yo soy muy ingenua en general con la vida y cuando bueno yo vi la PSU creo que ahora se ve la PTU que es otro sistema no sé cómo funciona porque yo no sabía que al postular o sea como que se hacía por orden de prioridad como de cuando tú ingresas como que tu primera opción tú quedas y si quedas en tu primera opción no corre el resto ya sí se supone que era así y yo cuando hice la postulación la primera que puse fue la Universidad Católica de Temuco ingenuamente pensando que no sé como que todas las opciones que yo había puesto iban a aparecer y nada pues como que mi primera opción fue esa y eso fue lo que pasó y quedé el tiro y entonces quedaste el tiro y no la pensaste y decidiste entrar a la Universidad Católica de Temuco sí no sí me gustaba la maya y eso de todas formas yo llegué a la carrera porque leo mucho y por un libro como que decía oh antropología y sonaba algo muy interesante no sabía que existía en Chile investigué si existía y me aposté por antropología buenísimo ahí te quiero preguntar ¿cuáles eran como las expectativas que tenías antes de entrar a la carrera con la misma carrera? si te acuerdas o sea sí es que fue hace tanto tiempo atrás yo creo que mi primera expectativa fue relacionado con la serie Bons no sé como esa imaginario de tal vez un antropólogo forense y claro pues la Universidad Católica de Temuco solamente tú egresas como antropólogo social en la Universidad de Concepción creo que es la única en Chile que tiene antropología física no la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile ya ya bueno cuando yo estudié o sea la carrera yo estudié solamente tenía antropólogo social de todas formas como que me decepcionó un poco esa situación porque yo de verdad tenía muchas ganas de no sé saber de huesos y todo ese imaginario que uno tiene cuando entra como en la carrera de fósiles que también está muy ligado al área de la arqueología pero no cuando uno va descubriendo lo que es la antropología social igual me gustaba mucho como sonaba en general porque literal abordas cualquier tipo de área de la sociedad puede ser cultural económico medio ambiente no sé rural no sé urbano lo que sea entonces es tan amplio el antropólogo social que supuestamente te da facilidades para desempeñarte en distintos tipos de áreas sí entonces como que eso fue como lo que de a poco me convenció un poco a decidir quedarme en la carrera y continuar hasta el final es súper común eso que mencionas como de los imaginarios como que al final el antropólogo es como el imaginario de todos los investigadores de todos los productos culturales que uno conoce así como puede ser paleontólogo arqueólogo de cualquier área pero es como lingüista y es como ya sí ellos todos encajan bajo esa categoría que es el antropólogo es como es sí es verdad habiendo entrado a la carrera y con estas expectativas en mente mi siguiente pregunta es ¿cómo fue la carrera de antropología para ti? ¿cómo fue tu paso por antropología? bueno yo creo que esto igual es parte como no sé de cualquier carrera social que te abre la mente como que tú antes estabas muy centrada en las cosas como muy pragmáticas o así como muy específicas de la sociedad y al entrar como que guau como que no sé la mente explota eclosiona no sé y es muy interesante desde ese punto de vista la antropología como que habían muchos compañeros que me acuerdo que tuvieron problemas de creencia religiosa porque aparte nosotros estudiamos en un sector donde hay muchas comunidades mapuche muchísimas y por eso igual la maya va más orientada tenemos mapusubún como clases muchos de nuestros terrenos son dentro de comunidades mapuche y constantemente tenemos acercamientos interculturales también está el hospital intercultural que creo que están en ¿dónde están? Metrenco creo no sé puedo equivocarme pero igual como que teníamos todo este tipo de acercamientos interculturales y era muy entretenido desde mi punto de vista y también romper con ese paradigma racista de que yo vengo de un lugar donde jamás nunca había visto un mapuche que yo supiera o no conocía ninguno y de repente sacarlos de ese imaginativo que uno tiene del objeto del otro de la otra edad y estar ahí con ellas de una manera muy respetuosa y acercándome de una manera como profesional entonces como dije se rompieron muchos paradigmas dentro de mi persona y es muy bonito desde ese punto de vista ahora bien como académico y todo bueno siempre uno va a tener como problemas de repente como con la escuela o con ciertos profesores y esas cosillas yo creo que todas las carreras en realidad los tienen no es como que sea exclusivamente de la carrera de artropología no yo creo que todas las carreras en todas las universidades de todo el mundo siempre van a haber ciertos problemas como de la administración o técnicos entonces sobre eso no podría decir más pero en sí en sí hay gente como profesores específicamente que hicieran un cambio positivo en mi persona de cómo plantearme como ante la vida y la sociedad y acercarme al conocimiento que igual bueno yo siempre he sido súper ñoña entonces lo agradezco Caleta 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 sí buenísimo bueno relacionado un poco con tu paso también por la carrera es quería preguntarte si es que tú tenías a lo mejor un área o un tema que te gustaba más no necesariamente vinculado con tu memoria o tu tesis o la monografía o lo que sea sino quiero preguntarte si la antropología te permitió desarrollar un área de tu interés mientras la estudiabas ay caray es una pregunta un tanto complicada o sea a lo mejor tenías como un área de interés específica a lo mejor empezar por ahí mira en realidad en algún momento bueno igual como mujer me interesó mucho la antropología feminista que es muy interesante mucho muy pero cuando llegué al ramo porque había una antropología de género ese era el ramo que nosotros teníamos quedé muy decepcionada porque no quiero echar la culpa de la profesora porque yo sé que ella es una feminista de la vieja escuela y tiene una muy larga trayectoria pero como que siento que no se respondieron mis intrigas principales y aprendí mucho más de compañeras que si por ejemplo militaban en fundaciones feministas como Pani Rosas entonces aprendí mucho de esas compañeras que sus conversaciones eran muy retroalimentativas pero eso como antropología del género me interesó y en algún punto de la carrera hubo un profesor que nos en el curso que se llamaba no fue antropología aplicada ah era antropología contemporánea creo que ese fue el ramo principal para mí que me abrió la mente que me hizo dar porque pasas muchos años estudiando como teorías muy antiguas de la antropología y no sabes qué es lo que hacen los antropólogos en la realidad como la antropología digital o la etnografía digital que creo que tú también has trabajado con eso o ese tipo de actividades que son como actuales son contingentes y hubo un profesor que nos habló de la antropología del cuerpo no sé si la conoces sí nosotros estuvimos lo vimos en un ramo de antropología de la salud y creo que había un electivo también de antropología del cuerpo y es muy interesante es súper interesante y creo que bueno para la gente que no no se maneja en este tipo de tecnicismo la antropología del cuerpo ve como o sea la persona se relaciona con sí misma pero también tiene que ver con corporalidades externas por ejemplo la caricia el abrazo o incluso la gestual como la ¿cómo se llama esto? la proxémica todas ese tipo de cosas que están relacionadas como al cuerpo me pareció súper interesante de hecho un profesor nos hizo leer sobre los desaparecidos del 73 que eso igual está directamente relacionado con la antropología del cuerpo el que no haya cuerpo y todas esas cosas que están asociadas al tema me parecen súper interesantes y hasta el día de un acuerdo de todas esas cosas o el ballet la música todo eso me gustó mucho fue muy interesante de estudiar buenísimo ya como cerrando un poco lo que es la sección o la parte de la entrevista o de la conversación que tiene que ver con estudiar antropología te quería preguntar dos cosas uno ¿tienes algún consejo para las personas que quieran estudiar antropología y por otro lado ¿hay algo que te hubiera gustado saber sobre la carrera de antropología antes de entrar a esta? ya mira yo creo que primero voy a responder tu segunda pregunta para responder la primera juegue nomás juegue ya mira yo creo que me hubiese gustado igual uno cuando entra a estudiar como que uno lo sabe lo presiente pero lo ignora como a conciencia que en general los antropólogos tienen súper súper poco campo laboral en Chile a no ser de que tengas muchos contactos y redes todas las pegas que yo he tenido de antropóloga todas todas han sido por contactos no han sido porque yo haya tirado currículum y por eso si deciden estudiar antropología gente escuchen bien o sea sepan que no van a encontrar trabajo fácilmente de lo que estudiaron es yo no conozco a nadie nadie que tenga una pega fija estable de años con contrato indefinido porque la mayoría de los trabajos que nos dan pueden ser proyectos que duran un espacio muy corto de tiempo y que más encima esos proyectos te los pagan al final el proyecto puede durar no sé seis ocho meses y al final de todo ese tiempo te pagan entonces ¿qué haces? ¿cómo vives? ¿cómo apagas la luz? ¿cómo comes? durante todo ese tiempo se te lo van a pagar al final entonces y no solamente igual otra opción que podría hacer sería trabajar en investigación o o en universidades siendo profesores pero muchos de esos cupos están súper ocupados están o sea literal casi tenía que matar a alguien para poder entrar en en uno de esos puestos entonces de verdad la situación es súper crítica es compleja y no solamente por eso porque ya de por sí es súper difícil encontrar trabajo así nomás lo otro que también es súper complicado es que no la gente no sabe lo que hacemos entonces ese es como es el mayor problema y creo que tu labor es súper importante Mari porque la divulgación de la antropología es algo que es súper necesario y no sé me acuerdo una vez que yo le dije a alguien oye estoy estudiando antropología y alguien me dijo oh qué bonito es estudiar las estrellas y confundió antropología con astronomía o que me digan sí o que me digan ah estudias como los dinosaurios pero eso es obsoleto eso de qué sirve estudiarlo hoy en día y no sé es realmente súper complicado traspasar esa barrera y postular a un puesto donde tú tienes que constantemente estar diciendo a qué te dedicas cuál es tu área de expertise entonces es muy frustrante porque después cuando estás en el mundo laboral y buscando pegas te das cuenta de que la gente que está a cargo de proyectos que probablemente podrían ser de tu interés no son personas que están como capacitadas profesionalmente desde sus propias carreras para poder estar en esos puestos entonces es frustrante a cagar es mucho mucho dijiste muchas cosas que creo que es importante como puntualizar porque ya insisto tu experiencia que no quiero contaminarla con mis opiniones tu experiencia en el fondo es una experiencia que estudiaste antropología y disfrutaste la carrera pero te enfrentaste al mundo laboral y hiciste seguir otro camino que está bien mi experiencia yo estudié antropología y decidí continuar antropología pero yo comparto la experiencia de la tragedia la frustración y la decepción porque y lo digo súper honestamente y quiero ser súper transparente con ello y lo he dicho creo en las otras entrevistas yo igual la sufrí para encontrar trabajo y hay que estar ser una persona que está dispuesta a lidiar con muchas cosas para poder continuar desarrollando este camino y esa opción la tienen que tomar las personas que decían entrar a la carrera y estudiarla y continuar con ella pero es verdad que es difícil encontrar trabajo de antropología porque uno no estamos visibilizados para nada al final hay muchos trabajos que podemos hacer como antropólogas pero que normalmente se les otorga a otras carreras que son mucho más visibles como es por ejemplo la sociología o otros cientistas sociales trabajo social trabajo social psicólogos claro por otro lado está el tema de que claro como no se sabe qué hacemos las personas las empresas las instituciones no buscan antropólogas y es súper desmotivante meterte a LinkedIn y buscar empleos de antropólogos y encontrar una oferta vinculado a arqueología o a consultoría cuando no quieres dedicarte a ello y es como es y eso de estudiar dinosaurios es una cosa de todos los días yo siempre digo me encantaría pero yo estudio personas sería genial estudiar dinosaurios pero yo no lo hago y el tema es que se puede encontrar trabajo de antropólogas sí pero es difícil y como dices tú el escenario de trabajar por proyectos también es súper frecuente y tratar de salir adelante independizarse de tu hogar familiar con esta como inconsistencia económica y laboral es un desafío también y si quieres seguir ese camino tienes que aprender a fluir a ahorrar y en el fondo a fluir como con ese con ese torrente de dinero que no es consistente o a lo mejor complementarlo con otro tipo de vías o salidas laborales al menos hasta cierto punto sí entonces quería recalcar estos elementos porque creo que son elementos importantes a tener en consideración a la hora de querer estudiar antropología a lo mejor ahora que tenemos una ministra de las culturas que es antropóloga a lo mejor es lo mejor cuando yo me enteré como que me puse a llorar en la micro porque no podía creer yo también yo creo que es como la misma emoción de las profes al tener un ministro que es docente de aula a un ministro de cultura que sea antropólogo como que antropóloga en este caso entonces a lo mejor a futuro las cosas van a cambiar para nuestra área laboral en cuanto a que idealmente se van a comenzar a destinar más fondos para lo que son ciencias sociales y ojalá específicamente para antropología y ya con esto se comenzó a visibilizar mucho más nuestra disciplina yo en un diario creo que en la radio vivo vivo así como que ¿quién es Julieta Brodsky? y se habla como sobre su trayectoria y su carrera entonces ya es un avance que la antropología salga un poco de los espacios académicos porque eso es lo otro tú dices que de repente los puestos de academia para hacer docencia o para investigación son reducidos por un lado eso es cierto y por otro lado lo que es academia es súper cerrado como que en general se produce conocimiento para la misma academia y no para ser externalizado o visibilizado o siquiera a veces ni siquiera llevado a las comunidades con las que se trabajó yo soy súper crítica con eso porque me parece que hace mal como que es una mala praxis académica y por otro lado nos hace pésimo como antropólogos porque no nos visibiliza para nada sí entonces eso el rapor es muy importante como sí como que es como tener en consideración la otra persona como humanizarla porque al final si utilizas como no sé la información que te entrega una persona para una entrevista no sé para un trabajo o la universidad para tu tesis para tu tesis de cualquier grado y no reconoces no le entregas la información que de vuelta el análisis el trabajo que te hiciste esa persona que te ayudó en el fondo para ti fue solamente un dato sí bueno igual creo que al principio con las primeras teorías antropológicas igual pasa esto de que ven a las personas como el informante clave y se despersonaliza completamente a la persona con la que tú estás pidiendo la información y eso es un error y pasa mucho a lo largo de durante toda la carrera porque si en primer año comienzas como viéndolo desde ese punto de vista igual en el proceso del tiempo se debería hacer como buena prexis el consentimiento informado y todas esas cosas que deberían suceder y que probablemente muchas veces no pasen así es más aún como en el contexto en el que yo estudié había muchas comunidades que no trabajaban con antropólogos porque solamente les iban a robar información y eso está mal no lo hagan si ustedes quieren entrar a estudiar antropología claro o son antropólogos y nos están escuchando o son personas que en algún minuto van a trabajar con grupos de personas y hacer una metodología de recolección de información cualitativa usted no lo haga lo mínimo lo mínimo es un consentimiento informado y lo mínimo es devolverle la información a la persona que te ayudó en primer lugar recolectar ese información sí para que sepan lo que dijiste de ellos no sé sí es muy importante sí eso tips de antropología en medio de sí tips número uno muy importante porque la gente sepa lo que tú la información que le sacaste sí sí bueno ahora vamos a la sección más compleja que tiene que ver con el mundo laboral ya hemos adelantado algunas cosas pero tengo como preguntas concretas ya tú terminaste tu carrera en 2016 más o menos sí te titulaste terminaste no me acuerdo bien la fecha francamente pero eso hace mucho rato ya se entiende bueno terminaste la carrera te titulaste etcétera y sales al mundo laboral cómo fue tu salida al mundo laboral si pudieras describirla wow me sentía como que no sabía nada es muy frustrante esa sensación porque uno igual pasa todos esos años estudiando y después te encuentras con gente que lleva años trabajando y que las dinámicas son súper distintas a lo que tú hiciste durante no sé la práctica profesional o durante toda tu etapa de formación entonces fue como un mundo muy distinto y y pucha otra cosa que me pasó es que es como la frustración de 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 tirar y tirar y tirar currículum y como actualizar el linkedin y y no sé buscar como en muchas regiones de Chile y que para las pegas que a lo mejor que podrían interesarte no te llamaban porque pedían no sé cinco años de experiencia en el área y un unicornio así rosado volando como que era muy muy difícil cumplir con con los requisitos de que pedían para los trabajos y como dije anteriormente todas las pegas todas todas las pegas que yo tuve fueron todas por contactos como por gente de la carrera o por amigos que conocí de otras carreras y que me dijeron ah mira están necesitando alguien aquí podría ser de tu interés y y entonces es frustrante porque al final te doy cuenta de que sirve como tener el currículum si si no cómo se llama si no no te llaman como de qué sirve si en el fondo lo único que sirve es como que alguien te llame como que sepan que estás buscando y como que ah mira están necesitando alguien acá podrías ir podría ser de tu área de interés y allá vas entonces es como esa sensación de oh estoy chiquita oh no sé nada oh qué terrible es el mundo laboral oh necesito gente y redes de contacto más amplias esa fue como toda mi proceso de de todo sí es eso concuerdo y empatizo yo creo que no sólo para la antropología sí porque al final pasa que obviamente una se enfrenta al mundo laboral y recién egresada y te piden cinco años de experiencia para todas las carreras o para todas las áreas y eso es frecuente pero en la antropología yo siento que es particular el caso de lo que les decía previamente de que buscas antropólogo porque antropóloga no existe si tú buscas carreras antropólogo antropólogo o sea empleo de antropólogo y no sale no hay nada no aparece no sale oh me acuerdo que había yo antes estudié en un colegio comercial como un liceo comercial y estudié la sección de contabilidad y me frustraba mucho porque en mi casa recibimos el diario todos los días porque mi mamá tiene suscripción al diario y todas las pegas pasó así como un periodo de seis meses sin trabajo y yo miraba el diario buscando a ver si había y lo único que podían eran contadores auditores contadores auditores aquí por allá y yo así como ¿por qué no seguía estudiando contabilidad que yo ya lo tenía avanzado en el liceo y decidí estudiar antropología ¿quién se le ocurre estudiar antropología? entonces yo estaba muy como frustrada interiormente porque no nos solicitan nadie nos pide como y si nos llegaran como a pedir específicamente un antropólogo tiene que tener un historial y experiencia en el área de no sé mucho tiempo y que recién salido claramente no lo tienes lo que dices es súper cierto y no no hemos hablado de eso también como de el proceso emocional de sentir que estudiaste algo que no te va a servir para vivir aparte y es súper cierto y es duro y pasa y yo yo igual pasé por eso yo amo la antropología honestamente no me veo haciendo nada más porque me llena demasiado pero sí pasé por eso qué bonito escucharlo pero sí gracias pero sí pasé por eso pasé por esa sensación de para qué estudié esto debería haber estudiado no sé muchas otras carreras que sí aparecían cuando tú buscas en los portales de empleabilidad y otra cosa que me pasó con la carrera es que ya igual yo creo que esto es como una crítica normal que se hace dentro de la sociedad así que no voy a decir nada no en realidad pero cuando yo decidí estudiar antropología tenía 18 años era una bebé entonces después cuando uno va creciendo y después como que sales como de la vida te das cuenta de que tus áreas de interés son mucho más amplias que tal vez solo la antropología y que la carrera que estudiaste en realidad no te define esa es la cuestión a mí me gusta no sé el diseño de vestuario me gusta la cocina no me gusta tanto la cocina como si me gusta la repostería porque puedo hacer cosas bonitas y por eso me dedico a eso o no sé también me gusta la fomento lector como cosas que en realidad a mí me gustan y me interesan que van mucho más allá de la carrera y en realidad no estoy diciendo que la antropología no me guste porque por algo la estudié por algo me gusta por algo la terminé pero es muy como difícil tal vez tener 18 años y decir la cosa que en realidad va a definir toda tu vida es difícil como que nos ponemos yo siento que nos ponemos bueno nos pusimos y le ponemos demasiada presión como a los jóvenes todavía porque ya a diferencia de cuando nosotras entramos a estudiar como que había estaba esta como percepción de que tú eliges este camino por el resto de tu vida y no puedes elegir otro ahora hay como más apertura de mente un poco respecto a lo que son como los años sabáticos y como respecto como al cambio de carrera hay un poco más de apertura sí pero todavía siento que no es suficiente y el tema con antropología lo que yo he visto de como trayectorias exitosas de personas de antropología son personas que empiezan a desarrollar su área de interés desde que están en la carrera y eso es un tema si tenía una compañera que ella como que estudiando dentro de la carrera empezó como a hacerse contactos antropólogos ahí mismo que ya ejercían trabajaban y ella en estos momentos tiene una pega súper segura precisamente por lo mismo porque ya empezó a hacerse camino y empezar no sé transcribiéndole parte de las de los informes investigaciones que iban haciendo entonces haciendo esas pequeñas cosas ya desde antes de salir que uno no sé cuando ya salió empezó a hacer igual un momento en el que yo trabajé transcribiendo cosas como le transcribía investigaciones a compañeros o incluso a un profesor le transcribí cosas y después como que tuve mi ¿cómo se llama? como la pyme de Facebook así como hago transcripciones para me llegaron transcripciones de gente que estudia derecho de auditorías y cosas así o de clases de gente que estaba como siendo ya casi finalizando la carrera y no tenían tanto tiempo como para poder transcribir todo entonces bueno eso aparte me he desvido del tema esta compañera como que la hizo muy bien porque ella efectivamente empezó a trabajar en ello desde antes de salir entonces cuando ya salió ella ya no tenía que preocuparse tal vez de toda esa frustración ¿qué pasa a la gente común que sale de la carrera que es oh necesito buscar trabajo necesito comer necesito apagar la luz qué sé yo o sea mira yo hice un video sobre consejos como del mundo laboral de antropología y yo recomiendo que si tienes un tema de interés desde que eres estudiante lo empieces a desarrollar en cosas que o incluso ya egresada incluso con cosas que no necesariamente te generen remuneración ya sea como un voluntariado de una fundación de un tema que te interese es como tremendo tip como dices tú comenzar a desarrollar desde otras perspectivas desde otras aristas por ejemplo trabajando lo metodológico inclusive o desde voluntariado las cosas que te gustan pero si no tienes un tema de interés también va a ser más difícil te lo digo yo que entré a estudiar antropología queriendo ser antropóloga física me dio vuelta la chaqueta en tercero y no encontré mi área de amor y de interés hasta que hace como cuatro años entonces yo he hecho muchas cosas demasiadas cosas como tratando de encontrar mi camino yo en este momento trabajo y mi área de interés son educación tecnología género y game studies mejor si están las cuatro combinadas interesante no que va a dar pero pero claro me tomó tiempo y me tomó tiempo que otras personas no necesariamente están dispuestas a no quiero decir gastar pero a a disponer a a emplear en encontrar eso que les apasiona y encontrar un camino laboral que les acomode para poder vivir y subsistir porque una cosa es como lo bonito de la carrera como lo de estudiar investigar saber y todas esas cosas pero otra cosa es ir a lo concreto que es comer pagar un arriendo tener mascotas y es verdad es lo vital es realidad a los hijos que son las mascotas los hijos perrunos gatunes perrunes gatunes y débalo señor papa bueno volviendo un poco a las preguntas nos hemos desviado pero siento que ha sido demasiado importante y riego para la conversación ojalá las personas que nos escuchan lo aprovechen y lo tomen en serio pero te quería preguntar si es que sientes que la universidad te preparó bien para el mundo laboral o no si te dio herramientas no o sea es lo que te dije que o sea yo siento que la universidad te da como todo el tema de la información ahora bien está en ti como tú tomas esa información y la haces parte de ti y y después sales al mundo laboral con eso pero si me preguntas así como no sé si me dicen como como deberías dar una muy buena entrevista jamás me tuve ese tipo de tips o no sé actividades aparte porque como estudié en una universidad católica el ramo que era de ética profesional estuvo muy ligado al tema religioso entonces con mis compañeros nos veíamos porque porque o sea tenía que ver con aspectos morales y yo entiendo que está bien o sea no me burlo de ese tema en particular pero sí siento que no nos servía en la práctica real como cuando uno efectivamente estaba en ese momento de no sé buscar pega o efectivamente hacer algo malo como mal profesional porque pasa no sé pero si me preguntas como específicamente si la universidad o al menos la carrera me preparó no porque igual cuando haces tu práctica o sea igual cuando yo estudié la práctica profesional era al final de la carrera o sea en en quinto año y ya después en el proceso la nueva maya creo que hizo como una práctica intermedia que era finalizando segundo año como terminaba segundo pasaba tercero ahí había una práctica intermedia que en ese momento recién se estaba implementando y los comentarios de la gente que hizo sus prácticas intermedias decían que eran no eran no funcionaban como que no no eran muy buenas y después cuando haces la práctica profesional también siento que lo haces como en la soledad como que supuestamente tienes como un profesor de práctica que supuestamente te va a supervisar pero muchas veces eso no pasa y estás como realmente sola como ante el mundo laboral y tampoco es como que te llevan de la manito haga esto tampoco esa es la idea pero si un poco tal vez como de asesoramiento como real de todas las situaciones porque en la práctica uno de repente se ve enfrentado a cosas que no maneja que no tiene idea y no te preparan para eso o no sé o cosas tan simples como y esto igual está implementado mucho como en oficinas que son súper machistas como hay alguna empéstica que me haga un café como por qué yo debería hacerle un café a esta persona si yo no vengo a esto no vengo a servir café yo vengo a ayudar y a colaborar desde mi conocimiento de lo que yo sé en X cosas como por qué entonces igual y tampoco dentro de la carrera nunca nos dijeron oye nunca vayan a servirle un café a sus jefes o nada porque no no la preparen entonces si uno como que dice no no le voy a hacer claramente después quedas como no sé como tachada de no sé baila o qué sé yo entonces igual esa pequeña cosa que no es una pequeña cosa que en realidad es muy importante también a lo largo o sea estoy segura que claramente a un alumno en práctica hombre cisgénero hetero no le van a pedir que vaya a ser un café te tenía que decir y se dijo te tenía que decir y se dijo por qué me pasó y como que yo quedé así como pero por qué y obviamente la primera vez lo hice pero después como que no así como que no como por qué tengo que hacer esto si es que aparte te ves envuelta en una situación de poder una persona que te va a evaluar después la práctica o sea una cosa es como lo de género y otra cosa es la relación de poder bueno que están entrelazados finalmente pero tú qué haces nunca me dijeron que esto iba a pasar ni siquiera no sé en clase de género eso igual es complicado porque yo siento que las universidades en general no solamente las carreras de antropología no preparan a sus estudiantes para claro este tipo de situaciones y a raíz de una publicación en instagram de otra cuenta creo que era antropología para todos grandes cuentas de antropología en instagram hizo como un compilado de consejos para ir a terreno que en el consejo de seguridad que es como demasiado importante y es como son cosas que la universidad debería enseñarte así como no sé lleva una batería extraíble o sea externa para cargar su celular comparte tu ubicación con alguien si es que no vas a tener señal de teléfono avísale a alguien que vas a salir a encontrarte con una persona y vas a volver que son cosas súper básicas y que no necesariamente tienes que ser hombre o mujer o género no binario lo que sea para que eso sea especialmente real para ti debería ser para todas las personas eso en cuanto como a las prácticas y las situaciones de la vida real también pasa que tampoco bueno tampoco preparan las universidades a las personas como para dar entrevistas de trabajo para preparar currículum tampoco y eso es muy necesario a nivel como global pero particularmente en el caso de antropología yo siento igual que las universidades fallan en prepararte al golpe que es el mundo laboral que conversábamos hace un rato igual es problemático porque al final yo siento que los profes que tenemos o que tuvimos están demasiado inmersos en esta lógica académica donde tienen un trabajo más seguro etcétera entonces a mí me hubiera encantado que un estudiante de alguna consultora o que trabajara en una fundación o que trabajara en proyectos llegara y me dijera sabía que el mundo laboral es así cuando yo estuviera no sé en cuarto en quinto porque así hubiera salido como un poco más preparada para lo que realmente es el mundo laboral sí o igual lo que yo te decía porque de repente hay gente que lleva trabajando no sé 15 20 años y que te ven a ti como la niñita que acaba de salir y que no sabe nada y que lo ven de un modo muy paternalista también y es frustrante porque uno sabe que sabe y después no sé te llegan felicitaciones porque lo hiciste bien y esa persona aún así como que te sigue viendo así como la niñita que no sabe nada y es frustrante porque no te respetan como profesional ni como persona incluso creo no sé volvemos al tema emocional volvemos al tema emocional la frustración que yo siento la frustración de estás recién egresada sientes que no sabes nada te dicen que no sabes nada te tratan como si no supieras nada no hay carreras para nosotros y te empiezas a cuestionar la vida sí es verdad y eso es real entonces con esta conversación se busca prevenir este tipo de situaciones dentro de lo posible sí la verdad esto lo prevengo igual como yo les decía en la sección anterior que si decían o sea si decían estudiar antropología tengan muy claro que de verdad les va a ser muy difícil conseguir trabajo a no ser de que desde antes y desde dentro de la carrera empiezan a hacerse un camino con gente que no sé que ya estoy trabajando que pueden no sé trabajar voluntariamente en alguna consultora o en alguna fundación como lo decías tú y hacerse un camino desde antes pero cuando ya tú sales de todo esto de verdad es súper difícil hubo un momento en que como que yo preguntaba con mis compañeros de carrera y literal como que casi nadie tenía pega como que estaban todos cesantes y es muy frustrante es mucho muy frustrante quiero que lo tengan súper claro porque en lo personal me gusta mucho la carrera como en cuanto a teoría y en todo lo que se aprende porque es súper interesante y ojalá la gente pudiera conocer todo lo que nosotros sabemos y no sé y es que de verdad es muy muy bonito pero en el mundo laboral es difícil y es súper es súper difícil y y no sé y no sé si los quiero desanimar en realidad porque al menos es mi experiencia por ejemplo tengo una conocida que ella decidió seguir estudiando antropología hizo un magister en el extranjero volvió del del magister y todo y no le daban pega porque estaba sobregalificada entonces ¿qué es eso? ¿qué es eso? o sea ¿de qué te sirve seguir estudiando y seguir como profundizándote en en tu formación profesional y seguir avanzando y haciendo cosas pero que después te dían que oh no estás sobregalificada como si antes te podían así como tener años de experiencia y y no sé un magister o más diplomados y todo y ella llega con eso y te dicen oh no puedes trabajar estás sobrecalificada ¿qué clase de respuesta es esa? de hecho te iba a preguntar exactamente eso si es que sientes que es necesario especializarse o continuar estudios del tipo que sea para poder tener mejores oportunidades laborales no sé o sea es que depende igual de tu área de interés en lo que quieras trabajar por ejemplo me gustaría ojalá en un futuro no tan lejano volver tal vez a tomar la antropología porque igual con todo este tema de la pandemia yo creo que casi todas las carreras se han visto afectadas por la situación pandemia entonces no sé tal vez dedicarme como en el área de la gestión cultural que es un área que me interesa muchísimo te veo sí gestión cultural o sea sí ministra de las culturas por favor por el senpai no te ve sí pero igual no sé me gustaría mucho tal vez seguir como por esa línea pero no aseguro que yo si sigo esa línea e invierto en seguir estudiando voy a tener pegada después te entiendo es por eso sí no sé si lo recomiendo yo creo que más que nada como un interés personal como de conocimiento como sería muy provechoso seguir estudiando pero después en la práctica real cuando te encuentres así con la gente y digas oh mira sí soy magistero tengo doctorado en tal cosa y después la gente como te decir no está demasiado sobrecalificada incluso creo que solamente los doctorados tal vez podrían ayudarte con el tema académico como para ser docente de universidad y eso como no sé porque en investigación igual puedes hacer muchos papers de hecho creo que son requisitos para los doctorados tener papers pero no sé insisto como que no sé si lo recomiende más allá de solamente no sé si un capricho personal pero como más que nada por el propio interés personal de seguir investigando un área específica yo he visto de todo de todo en la viña del señor en mi caso por ejemplo bueno yo estuve desempleada dos años de en cuanto a trabajo estable digamos yo igual estuve trabajando no sé en proyectos locos y cosas que de repente salían pero que obviamente no servían para mantenerse de ninguna forma y si bien yo conozco muchas personas y he hecho redes puedo decir orgullosamente que los últimos cuatro años todos los empleos que he tenido han sido por concurso abierto así como muy muy así como mandando currículum a la vida pero eso no significa que me he podido mantener solamente con mi trabajo de antropóloga y quiero como transparentarlo porque igual estuve haciendo clases de inglés particulares llegué a tener cuatro estudiantes al mismo tiempo y también durante el año pasado antes del trabajo actual que tengo estuve haciendo clases de español a personas de Estados Unidos entonces igual al final hay que vivir y como dices tú si es que quieres seguir este camino también hay que pensar que esa puede ser una posibilidad y a lo mejor si te apasiona como a mí estás dispuesto dispuesta dispuesta a complementarlo con otra cosa cuando sea época de vacas flacas no lo sé es verdad yo por ejemplo empecé a dedicarme a la repostería porque ya era un momento como ya de desesperanza máxima y porque igual no sé siempre he sido muy creativa en general y intentar hacer dulces es algo que se me da bien y y luego no sé me hace feliz en general entonces como hacer cosas que me hacían feliz y vi que podía sacar remuneración de ello empecé a hacerlo pero igual no voy a decir que siempre estoy feliz haciendo dulces porque eso no pasa hay momentos como el día de la mamá en que odio a todas las mamás y odio a toda la gente que me hace pedidos yo solamente quiero su dinero pero pasa o sea estoy en esos momentos como de frustración pero igual me permiten vivir y comer y y pagarme cosas y mantener a mis mascotas no sé es como nos pagar la luz el agua comprar comida cosas que son súper básicas al menos la comida así que siempre la gente va a querer comer entonces es un puesto seguro pero no diría si a lo mejor voy a dedicarme para toda la vida haciendo dulces porque igual es frustrante haber estudiado tantos años en una carrera de la que no pueda sacar ningún tipo de ganancia me gustaría volver a trabajar nuevamente el camino bueno me quedan dos preguntas una tiene que ver con si sientes que la antropología o el rol de los antropólogos está como infravalorado en el ámbito laboral o sobrevalorado como lo esto o ninguna he estado en las dos en las dos áreas ambas como en ambas me ha pasado que he estado con gente que encuentra la antropología una rama demasiado difícil un área súper como compleja y que que increíble que seas antropóloga o sea como lo hiciste he estado en esa si no me ha pasado así como oh wow eres antropóloga que bacán y como que quieren hablar de mil temas y yo así como ya sí pero con calma hablemos de cada uno de ellos y me hace feliz saber todo lo que ellos me preguntan porque no sé cómo sé tantas cosas y eso creo que igual es parte de la carrera que uno no se da cuenta de todo lo que va absorbiendo en cuanto a conocimiento y de repente sales con un montón de cosas que no sabes por qué sabes pero las sabes y puedes citar incluso a gente es bacán confirmo me pasa o que lo relacionas todo igual con cosas de tu carrera bueno igual por algo uno estudia lo que estudia pero y también he estado en el otro lado como que la gente desconoce y así como y en qué trabajan y a qué se dedican y qué hacen como he estado muy en los dos lados igual es bonito cuando la gente reconoce lo que uno estudia pero estar constantemente diciéndole a la gente no hacemos esto y la antropología como no sé la definición básica como es el tema de la cultura y la cultura es todo esto y se dedican a esto y es desgastante es muy desgastante eso puedo decirte como estamos los dos no sé si puedo decir o sea me gusta que me reconozcan pero también siento que es una batalla muy larga que dar a que la gente sepa lo que hacemos sí y tengo la esperanza de que verdad en el futuro la gente va a saber que es un antropólogo por favor la gente en su casa el señor pescador no sé la gente en el mercado va a saber todo el mundo va a saber qué hacemos lo veo posible lo veo posible es parte es parte de las cosas que me mueven para hacer divulgación científica es que me encuentro con una persona X en la calle y me digan qué ocupación yo antropólogo que no me digan qué bonito y yo vea el desconocimiento de sus ojos sino que me lo digan de verdad pasa me ha pasado como que ah sí como que dicen ah sí y no tienen idea en realidad pero sí yo tengo fe en que en algún minuto se va a lograr hay que tener fe y ya bueno cerrando la conversación y cerrando la sección te quería preguntar como lo mismo de la última de la otra sección un consejo para las personas que estudiaron antropología y se enfrentan al mundo laboral y algo que te hubiera gustado saber sobre el mundo laboral oh wow no sé si soy la persona más adecuada para dar consejos a lo mejor para la gente que recién salió de la carrera es que antes de que salga de la carrera salga a redes de hecho en cuarto año tuvimos un curso que se llamaba antropología aplicada y en este curso profesor lo que nos hizo hacer fue buscar aquí o sea eran grupos eran trabajos en grupos y que teníamos que buscar a cuatro antropólogos que efectivamente estuvieran trabajando y tener entrevistas con él y a través de esa entrevista aprender efectivamente lo que hace el antropólogo creo que de cierta forma nos ayudó porque me acuerdo que había un señor que trabajaba para la municipalidad de Villarrica de hecho tuvimos que ir a terreno a Villarrica a entrevistarle y todo y él nos dijo que lo más de hecho me acuerdo hasta su nombre se llamaba Roque nos dijo que lo más importante dentro de la carrera es hacerse contactos y me acuerdo que me pasó su número a mí y a mi compañera para que bueno perdí el teléfono no me acuerdo el nombre de ese señor o sea no me acuerdo del número de ese señor y me acuerdo que si él si él lo dijo cuando yo estaba en la universidad no puedo decir que él no me avisara entonces yo creo igual siento que mi experiencia probablemente no la tiene el resto porque no sé si mis compañeros de los otros grupos que estábamos en el mismo curso tuvieron a lo mejor un antropólogo que estaba ejerciendo que les diga esta información pero yo creo que lo más importante es hacerse redes dentro del del proceso de formación en pregrado y no solamente de antropólogos que ejercen sino de de otro tipo de áreas por ejemplo yo hice un pariado de cosas no sé muy random así como para construir un camino en una reserva ecológica en el sur en Río Buena y dentro de eso conocí gente que estaba estudiando no sé ingeniería forestal abogados y no sé qué cosa hay gente que a lo largo del tiempo igual continuamos lazos y una de mis pegas salió porque una de estas gente que cuando lo conocí estaba estudiando después profesionalmente necesitaba un antropólogo y me dijo solamente te conozco a ti como ¿puedes ayudarme con esto? entonces tengan contacto con gente de diferentes profesiones mientras estudian porque nunca saben que puede ser un contacto que a futuro puedan necesitarles y no solamente eso también trabajé como en reservas ecológicas de verdad conocí un montón de gente de muchas disciplinas y eso igual ayuda ayuda no solamente como hacerse amigos que igual uno lo pasa bien porque andamos con cosas pasa bien conociendo gente pero después esa gente puede servirte para distintas cosas he tenido gente no sé que estudia turismo que después me hace como preguntas específicas de cosas y es como les puedo ayudar y después si tal vez yo necesito algo sé que puedo acceder a esa gente para obtener ese tipo de información de quién sabe qué pero podría pasar creo que es importante armarse de contactos mientras estudias pero o sea y ojalá hacerlo antes y aprovechenlas porque después cuando tú sales de la universidad esas instancias son cada vez mucho más reducidas de hecho es súper importante lo que dices creo que lo hablamos en otras entrevistas previas del otro capítulo van a tener que escuchar todos los capítulos para saber de qué hablo pero en serio respecto a a como la importancia de la interdisciplina en antropología en general pero ahora ahora como que desde el punto de vista laboral claro yo creo que ser antropólogue de cierto modo es como no estar solo o sola como que yo he aprendido yo egresé bueno yo salí el 2014 y recién empecé a tener contacto con otras antropólogas como en 2019 y es porque en mi formación como que la universidad no te instaba no sé a ir a congresos a ir a a no sé a instancias a encuentros el eneá el eneá que la encuentro nacional de estudiantes de antropología es una buena instancia para saber lo que hace el resto de estudiantes y sus investigaciones sí y aparte yo era como súper tímida antes yo como que bueno a raíz de una tragedia personal después comencé a desarrollar mi personalidad más y como de hacia afuera más que hacia adentro y claro y ahí comencé a meterme como a grupos y a cosas así como de saber qué están haciendo los antropólogues en Chile dónde están dónde están qué están haciendo qué hacen se juntan no se juntan qué comen y en esa parada que fue simultánea a comenzar a divulgar contenido es que comencé a conocer muchos antropólogues muchas personas y yo creo que ha sido importante ha sido importante por un lado de bueno como dices tú para hacer redes y cosas pero también ha sido súper importante como para sentir que no estoy sola de que esto que estamos conversando no es algo que solo me pasó a mí ni que solo te pasó a ti es gratificante saber que hay gente que igual pasa por lo mismo porque como tú dices uno se siente muy sola en este proceso después de salir y darte cuenta de que no hay pega qué se hace cómo vive el resto igual yo pensaba en algún momento así como imagínate esa gente que tiene hijos yo no tengo hijos que tiene hijos y cómo lo hace si no se trabajan en puros proyectos y que estos proyectos te los pagan cuando finalizan o sea pasan seis meses sin recibir ni diez pesos y cómo lo hacen entonces como que claro a medida de mi desarrollo profesional he aprendido de que la colaboración y como esto de hacer colectividad y de hacer solidaridad y de yo te apaño oye estoy haciendo esto dale te lo comparto y como de conversemos de saquemos lo que hacemos para afuera es demasiado importante como a nivel personal y yo quiero creer que también ayuda a generar como una diferencia en lo que es la disciplina y la experiencia de otros antropólogos al fin por último desde la terapia desde lo terapéutico que es conversar sobre estas cosas y no sentirse soles grupo de apoyo de antropólogos mandarle un besito a la red latinoamericana antropología digital cuyas reuniones son siempre grupos de apoyo así que eso si es verdad igual quiero como recalcar que no sé si en realidad recomiendo la antropología como que quiero que eso quede específicamente claro porque es difícil y siento que no toda la gente a lo mejor está preparada para lidiar con lo frustrante que puede ser profesionalmente y que si quieren medir medianamente bien o decente no piensen en la antropología como primera segunda tercera opción piensenla no sé así muy después porque esto no da dinero sepando por ejemplo puede que puede que te dé dinero si tienes muy buenos contactos pero es difícil otro entrevistado por ejemplo que tampoco está creciendo antropología planteaba que la antropología él la veía más como una especialización de una carrera previa porque él decía claro que cuando entró a estudiar no tenía la película clara sobre qué áreas quería desarrollar como volviendo a esto de que en el fondo decidimos nuestros caminos súper jóvenes y que ya como que él sentía que podría haber aprovechado mucho mejor la carrera habiéndola estudiada más tarde ya teniendo como una maduración personal y con una mentalidad distinta yo creo que su parada igual está buena yo creo que me parece muy atractiva la antropología y a lo mejor tienen otra área de interés también está para pensarlo pero en el fondo esto creo que esta conversación y esta conversación y la anterior que a lo mejor escucharon en este capítulo o no sirva para eso para que se planteen todas estas cosas y tomen una decisión informada para finalizar este capítulo me gustaría agradecer nuevamente enormemente a las personas que entrevisté por su tiempo su disposición y su interés y también por contarme un pedacito de su vida de su trayectoria laboral y personal estudiando antropología y posteriormente enfrentándose al mundo laboral quiero decir para cerrar también que si estás estudiando antropología o estás pensando en estudiar antropología mi intención no es que con estas experiencias te desanimes de hacerlo si es lo que quieres hacer al contrario quiero poner a disposición experiencias en torno a la carrera de antropología y el mundo laboral que sean distintas a la mía y a la que yo les cuento a través de mis redes sociales y haciendo divulgación científica y que en el fondo tengan a disposición elementos a considerar antes de tomar esta decisión a mí me hubiera encantado conocer este tipo de experiencias antes de entrar a estudiar la carrera o inclusive enfrentándome al mundo laboral y creo que me hubiera permitido reducir en gran medida un gran porcentaje de la frustración la tragedia y la decepción que uno sienta al enfrentarse al mundo laboral y con eso aprovecho de mandarles mucho amor a todas las personas que están buscando empleo ya sea de antropología o de otras áreas y comentarles que nos estamos viendo prontamente en un nuevo capítulo de Largo Nauta Podcast nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!